Buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube Está siendo dos semanas frenéticas Encantado de tener tantas posibilidades De poder hacer tantas cosas brutal, espectacular Os quería presentar hoy que me habéis preguntado mucha gente Nutrición para el medio Ironman de Lanzarote Ya especificaré un poquito más justamente en un vídeo Cuando estemos en Lanzarote, cuando quede nada Pero quería más o menos especificar un poquito Por qué he elegido, ¿no? Yo, bueno, en este caso ahora he elegido la marca Victory A mí no me paga Victory ni nada Me patrocinó en su día, pero ya no me patrocina Pero esto, lo que os digo hoy de Victory Podría ser de 226, de NutriSport Hay 200 millones de marcas, ¿vale? Y hay por lo menos varias que son muy competentes Pasa que yo he trabajado muy bien con Victory Y me he sentido cómodo Todo esto lo he pagado yo de mi bolsillo Y ya os digo, ni me patrocina ni nada Primero Segundo Productos que os voy a presentar, ¿vale? Importante Primero os presento el producto Y luego cómo lo voy a ir tomando Primero Iso Energy, ¿vale? Yo lo cojo de sabor Lemon También hay otros sabores ¿Qué es esto? Estos son prácticamente hidratos de carbono Pensar que esto sirve Para cuando termina O cuando hacéis deporte de resistencia Pues para Reponer los nitroxidantes Los erotrolitos La glutamina El calcio El potasio La vitamina C Solamente yo lo que hago es Lo meto en bidones de ciclismo Que son de 750 O de 600 O de 500 incluso También los hay Y lo que hago es Ir metiendo Entonces, claro Lo mezclo con agua Y va muy bien, ¿no? Ahora os explicaré bien Cómo lo suelo meter yo Luego Esto Que bueno Que esto es una fórmula diferente Que esto es prácticamente Magnesio y vitamina B6 Esto va muy bien Para deporte de resistencia Porque al final Lo que hace es Mejorar la función muscular Por el magnesio Y también Lo que hace este tipo de productos Es por ejemplo Evitar calambres Recuperar un poquito Mejor, ¿no? De hecho Aquí si veis su gama Pone Pone gama Y pone gama Recovery ¿Vale? Por ejemplo Otro producto Que podríamos enseñaros también Es el Total Recovery ¿No? Que es un recuperador muscular La diferencia De tener este Que usa dextrosa Glutamina Muchos BCA esenciales Electrolitos Y vitaminas ¿No? Yo por ejemplo Aquí he cogido El sabor Sandía Porque es un sabor muy fresco Y en verano apetece Muchísimo ¿Eh? Entonces es algo Que viene muy bien Le pones un cacito Lo mezclas con agua Y va genial Más productos Bueno Típicas sales ¿No? Yo en este caso Tengo que decir Que las sales Las puedes tomar En pastilla O en fluorescentes Hay muchísima gente Que estas las odia A mí particularmente Me gusta Porque como no suelo Tomar bebida con gas Pero me recuerdan Un poco A la Fanta de naranja Y como la bebía De pequeñito Pues bueno Pues es algo que me gusta Más cosas Bueno Aquí como veis Tenemos un variado De geles ¿Eh? Pues bueno Geles pues con agua Geles que llevan Varios tipos de cafeína Hay unos que van con guaraná Otros van con taurina Otros van con cafeína normal ¿No? Por ejemplo El Energy Boss ¿No? Esto por ejemplo Lleva taurina y arginina Luego pues tenemos Por ejemplo El Energy Up ¿Eh? Que este también lleva Sodio además Y un poquito de agua Como os digo Tenemos un poquito de todo ¿Eh? Los geles también vienen muy bien Hay que saber cuando tomarlos Cafeína sin cafeína Muy importante este cambio Y luego bueno Hemos cogido un pack entero De Natural Energy Bar ¿Por qué diréis Natural Energy Bar? Porque es una barrita Va muy bien Pensa que son Como aquí te lo pone Son Mira Ahí lo pone Son 40 gramos de fruta 60% de hidratos Que ese hidrato es avena Es una barrita de 60 gramos Lo que a mí me gusta Es que es una barrita Que es un poquito Avena y fresa Hay otro sabor Pero con avena y fresa Me gusta Me recuerda Al desayuno ¿No? Y lo bueno es que no se derrite Son bastante sólidas Pero no son Las típicas barritas Estas que no puedes comer Entonces Estas Nos van a salvar la vida A los que somos un poco gordos Vale Ahora que ya sabemos Lo que es cada producto Nutrición de Ironman Tengo aquí la chuletita ¿Vale? Para que más o menos Tenéis una idea Esto también depende Del tiempo que penséis Hacer cada uno O sea No es lo mismo nadar En 1.30 Que nadar en 2 minutos No es lo mismo hacer la bici En casi 4 horas Que hacerla en 2 horas y pico No es lo mismo correr La media maratón En una hora y algo Que correrla en 2 horas ¿Vale? Aquí cambia bastante Entonces yo Más o menos Voy a decir algo Un poquito Acorde a lo que yo Debería de estar ¿Eh? Tirando ni por arriba Ni por abajo Entonces Yo solamente El día de antes Me voy a hinchar Ahí suene O sea Me voy a hinchar Ahí con el bidoncito Me voy a ver 2 o 3 bidones por lo menos Para estar a tope ¿Eh? Porque luego Claro Vas a lanzarote Quieres ver cosas Entonces Pues ir bien 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 Hidratado Sobrado Además De todo esto De nutrición ¿Vale? Ya haré un vídeo Lo que es súper importante Es que el tiratlón No es como correr solo Es más complejo Y entonces Lo que es muy importante Es probar todo el material O sea La bici que va con la maleta Probar que esté todo bien montada Que esté todo bien enganchado Que no haya ningún problema Que no se haya movido nada Eh... Probar las gafas Llevar una gafa de suave por si se rompen Que es típico El día de antes Estar nervioso Apretarlas más Y romperlas Doble gorro Eh... Bueno Ya os haré un vídeo Un poquito más extenso Pero bueno Todas estas cosas Hay que probarlas ¿Vale? Pero bueno Seguimos Día de la carrera Importante Desayuno Tres horas y media antes En mi caso Desayuno de tres horas y media antes Pero no me voy a rayar Eh... Igual tiro un poquito más de azúcar Eh... Pero bajaré la proteína ¿Por qué? Porque creo que No es tan largo Eh... Porque yo calculo Espero estar entre Vamos a dejarlo caer Entre las cuatro y las cinco horas Eh... Siempre que todo salga bien Entonces claro Eh... Digamos que yo estoy acostumbrado Eso al día a día A entrenarlo Entonces Yo creo que luego comiendo en carrera Ya va a ir bien Entonces ¿Qué pasa? Que yo tengo pensado salir en natación A un ritmo fuerte Y... Claro Y tengo que notarme ligero Eh... Entonces Lo que haré es Eh... Desanarlo justo 45 minutos antes Me meteré Una barrita de estas Que se digieren súper rápido Y más yo Que sois de digerir rápido Eh... Me meteré a nadar Eh... Luego en la T1 O sea La T1 sería Cuando sales de la natación Que te quita el nopeno y tal Y te vas a montar en la bici Lo que hago es Me monto en la bici Empiezas un poquito más suave Y cuando llevas ya un par de kilómetros Lo que hago es Me meto Videocito de ISO Y... Eh... Un gelecito De boost ¿Vale? Para que no te pegue el bajoncillo ese Y puedas La primera hora Apretarle Eh... Además nos han cambiado el perfil de la carrera Que también os comentaré eso Y se ha vuelto un poquito más complicado Entonces es importante controlar Eh... Ese... 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 Ese bachecito Que te puede... Que te puede entrar un bajón guapo En la segunda vuelta Eh... Luego lo que haré cada 30 minutos Es dependiendo lo que me apetezca Iré O barrita O gel Lo que tengo claro Es que claro Yo tengo pensado hacer una bici Rápida Siempre que Mmm... Este bien Siempre que no haga un viento exageradísimo Siempre que XXX ¿No? Puede pasar mil cosas Ya sé como el lazarote Entonces La bici tengo pensado hacer Entre... Vamos a dejarlo entre 2 horas Y 3 ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí Eh... Entonces claro Estamos calculando Que si cada 30 minutos Se está metiendo O una barrita O un gel Mucha gente me dirá Hostia loco Pero si es cada 45 minutos Cada uno es como es Yo prefiero hacerlo así Me quiero bajar corriendo Con mucha energía Yo sé como acabas con estas cosas Pensad que es ritmo Y entonces quemas mucho Eh... Lo que es importante es Cada hora Que se hago gel o barrita Y... Y yo creo Que voy a intentar No meterme cafeína Durante la bici O sea, me voy a meter solo Cuando me suba Y cuando me vaya a bajar Pero durante no ¿Vale? Para tener el estómago Lo... Lo más entero posible Ya que la postura Es un poco agobiante ¿No? Y agobia mucho el estómago Luego T2 O sea, cuando dejamos la bici Y empezamos a correr Ahí sí que lo vamos a meter gel Cada 30 minutos Calcular que la media maratón Puede hacerse O muy corta O muy larga Que quiero hablar Que podemos tardar Desde una hora de 20 Hasta dos horas Entonces Si todo sale bien Te vas a meter como mucho Tres geles Que esa es la idea Entonces A ver Debería aguantar el cuerpo Entonces ahí sí que Me metería un boost Al empezar Uno normal En intermedio Y luego otro boost Antes de terminar ¿Eh? Llevaré un gel más Porque... Bueno No sé si habrán estado Habitualmente geles A veces Creo que ellos trabajaban Creo que era con Nutris No con Power Bar Perdona Ironman trabajaba con Power Bar Que está muy bien También como marca Y entonces pues igual Ellos sí que tienen geles Y tal Y entonces igual Sí que apuras un poco Te vas un gel menos Y luego te la juegas Luego Cuando termine la carrera El boost Como se dice Es muy importante Porque nosotros En la próxima semana Tenemos carrera otra vez Entonces hay que recuperar Rapidísimo Súper importante Entonces O barrita recovery Que entra sola O en mi caso Que es lo que me suele gustar No meteríamos el total recovery Un batidito Y a los 10 minutos Comer 15 o 20 Yo me pondré también El Sobrevento Lo que os he enseñado Antes Mgb6 Y luego también Pues me pondré En este caso Más porque tampoco me paga Va bien cualquier crema Yo en este caso Pues tengo esta obra Para recuperar Y tal Luego me pondré también Compresoras Estirar mucho Y eso es lo que Voy a intentar Y no perder el ritmo Así que nada Esta va a ser mi nutrición En la carrera Luego os haré un vídeo Un poquito más rapidito Que no sean 10 minutos de vídeo Estando allí De las 3 o 4 cosas Que ya las tendré preparadas Visualmente Y nada Si estáis por allí Nos veremos Qué ganas de ir a canarias Me encanta el canario Me encantan las canarias Me encanta su comida Me encanta el gocio Y es que me encanta Todo allí tío Hasta la temperatura Así que un abrazo Y nos vemos por las canarias Hasta luego